Si tú te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, a mí me va a doler Ay morena linda, por favor dígame que hacer La gente en el barrio anda comentando, que tú me estás usando Y que apenas te cures andar volando, porque yo voy a quedar pagando La gente en el barrio anda comentando, que tú me estás usando Y que apenas te cures andar volando, y yo voy a quedar pagando Ay dime, dime, dime si te vas con él, dime, dime, dime si te vas con él Ay dime si mañana no querés volver, dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él, si tú te vas con él, dime, dime, dime si te vas con él Ay morena linda, dígame que hacer Ay dime, dime, dime si te vas con él, si tú te vas con él Si tú te vas con él Amor Amor Quiero saber Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber Quiero saber A tu vida y a tu corazón A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame dar la pensión A tu vida y a tu corazón A tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tú supieras Dile luna Dile que yo aún la extraño Dile que yo aún la extraño Eh, eh, dile que no he podido borrar las bellas que dejé, que no he podido arrancar lo que podrías sentir, que no he podido borrar las bellas que dejé, que no he podido arrancar lo que podrías sentir. Te rito a dime que yo muero, un casting parado ser entero, nunca le he pañado, yo le fui sincero. Hoy dire que ella es mi lucero, no puedo vivir así, la noche entera sigo yo pensando en ti, mi corazón no tiene un mejor de lo que… ¡Factoría! ¡Fordía! ¡Ready! ¡Fordía! Yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está en la vida y yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Sácate a ti, yo te lo di todo a la grande mío Andas conmigo, peace and sorry Si tú no estás conmigo, no digas, I'm lonely Cuando estamos en la capita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!